¿Cómo ha quedado el asunto de Anad Elizondo? Yo creo que es de destacar la honradez y la madurez que ambos clubes han demostrado al decir oye, si no es como pensábamos que iba a ser, pues casi mejor que echamos para atrás. Y pienso que en el fútbol pocas veces, cuando algo se tuerce un poquito, pues dos clubes y el jugador, las tres partes, son capaces de acordar una marcha atrás antes de tirar para adelante con tal de no reconocer que igual no iba a ser como se pretendía. O sea, yo estoy contento con la resolución, ya que no iba a ser de la forma que se había esperado. No sé si has podido hablar con el propio jugador, con Anad, ¿cómo se encontraba después de saber que otra vez tenía que volver a hablar? Pues sí, hablé ayer con él, estuve con él un ratito, un plazo de audios y tal, además vino a recoger las botas y tal. Y al principio, que yo fui el que a la mañana le empieza a comunicar que esto, bueno, cuidado, que no va a ser como parecía, pues se lleva un disgusto, como todos nos hemos llevado un disgusto, porque es una pena cuando dices, ostras, cuidado, pero yo creo que él mismo se da cuenta de que para hacerlo mal es mejor no hacerlo, en la real está fantástico y tiempo habrá porque es muy joven y lo que tiene que hacer es jugar este domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!